¿Tienes un poco más de agua? ¿Tienes un poco más de agua? Si, si. Si terminó, tranquilo. Hace mucho, mucho calor. Yo tengo frío, tiene calor. ¿Tú tienes frío? Sí, pero siempre que tengo sueño tengo frío. ¿Tú quieres frío? Allí está la patesta. No, no, no. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿La tocas hace mucho tiempo? No, no, muy poco. ¿Muy poco? Sí ... No, porque me das una impresión de mucha seguridad. Bueno... ¿Qué piensas tú sobre estas cosas? Sobre esta sonata? ¿Cómo la veas? ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de música es? ¿Qué es lo que te...? No sé, un Procopio. Es una locura, lo sé, ¿no? No, un Procopio joven, no sé, bastante apasionado, mucho más que las últimas sonatas. Sí, claro. Algunas partes bastante románticas, pero otras... Claro. Es una locura bastante buena, joven. Sí. Es muy joven. He leído un poco... No, no la conozco muy bien. Quiero decir, nunca la toqué. Claro que lo he entendido muchas veces, he escuchado y... Pero no es lo mismo. Cuando uno lo toca siempre es otra cosa. Miré un poco en el internet y la primera audición la hizo él mismo. Procopio, él fue muy linda. El 15 de abril de 1918. Y lo que es interesante, duró como 10 años para escribirlo. Entre 1907 y 1907. Claro, pues está escrito ahí. Pone siete y luego pone diez. Ah, sí, sí. Pero no sabía qué significaba. Duró mucho. Qué raro, ¿no? Porque solamente un... Un movimiento. Muy intenso, muy interesante, pero... Interesante. En la música de Prokofiev hay cuatro... Bueno, por lo menos cuatro líneas diferentes. Cuatro influencias diferentes, distintas. Una es la línea clásica, donde se escuchan armonías clásicas, como en la sinfonía clásica. O neoclásicas. O neoclásicas, mucho más. Mucho más. La... Pues la línea modernística, con armonías muy complicadas, que se separan de ese neoclásicismo completamente. Después hay la línea motórica, claro, que se escucha mucho en sus obras, esas cosas de rítmica, muy salvaje. ¿Selvaje se dice? Salvaje. Salvaje, bueno. Y motórica, tan enérgica. Pero que después tiene también la otra parte, que es la línea melódica. Que a veces tiene esa cosa de humorística, de ironía, de... Y, bueno, lo que yo veo en esa sonata, sobre todo la motórica, ¿no? Sobre todo con esos... Bueno. Y la cosa lírica. Me parece que la hiciste muy bien. Bueno. Son muy... Sí, muy bien proporcionadas. Muy bien... Las muestras muy bien. A veces... Bueno. Me pareció un poco demasiado fuerte. Demasiado fuerte de este... En momentos donde está solamente fuerte escrito. Lo tocabas un poco más. Más duro. Más fuerte. Y claro que hay unas o dos veces con... Cuatro fortes. Cuatro fortes. Es otra cosa que un forte. Y claro que entiendo también, el forte prokofieviano es otra cosa que el forte mozartiano. Pero claro que tienes que guardar un poco las... Bueno, la balanza entre un forte y cuatro fortes. No. No. Ok. Bueno. Empezamos un poco. A ver. Pero mucho que decir, lo voy a tener. ¿Cuándo la empezaste? Hacia viernes. En noviembre. Bueno. Unos meses. Ok. Empieza. Vamos a separar esos dos primer compasos en pedal de lo que sigue. Sí. 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 Tengo cobre. un poco más con el que deja un poco el tempo un ritmo y así y ahora no se escucha muy claro cuando se escucha muy claro si y luego en su parte y luego en su parte un poco del ritmo un poco más mira, es una lisa bastante grande el tono y dice un poco bueno, un poco extraño y después sigue con un muy pero aquí un poco más legato más lírico más la línea la mano la mano la mano izquierda también más romántico como le decías tú que se escucha un poco más de sonido que yo no sé que se escucha un poco más de sonido la misma historia que tuvimos antes que se escucha un poco más de sonido ese tiene que llegar después del último sí sí es eso sí 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 piénsalo piénsalo junto al sí 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 es esto sí 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 un poco más y es también un poco más Si lo tocas demasiado corto, entonces es un poco cortado. Suena un poco más cederoso. Un poco más de... Lo tocas... Un poco más... Sí, exacto. Puedes colocar en pedal. Rock, pop. No tanto. Un poco más. Un poco más. Sí, exacto. ¿Otra vez de aquí? Sí, exacto. Un poco más. 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 ¿Untra más? Sí. ¿Untra más? Sí. ¿Untra más? Sí. Bueno, eso puede ser muy clásico también. Bueno, desde el punto de vista de la armonía, claro, porque la melodía no es… Sí. ¿Puedes cantar un poco más con una… ¿Quién es lo que te inspira ese melodía? Tienes que tener algo, ¿no? ¿Un cuadro? ¿Algo? No sé, algo. Yo sé, pero debería hacerla más, semplice, la más rara. No sé, ¿cómo verás? Para mí es un canto de mamá para su bebé, para meterlo a dormir seguro. Lo más semplice posible. Con mucha ánima, claro. No olvides de cantar realmente muchísimo. Si lo cantabas con tu voz, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo lo harías? Me falta algo, no sé, me falta algo de expresión creo. Sí, directo. ¿Dirección? ¿Qué te sas? Sí. Era en el solido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su música como... Él había una cosa... Tocaba mucho con el pedal... Sí, fuertísimo Sí, sí Pero no tocaba piano Me metía ese pedal Pero con mucho sonido Y bueno, es interesante, claro Porque es un sonido muy diverso Muy especial Yo creo que sí, estaría bien ¡Suscríbete! 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 No compartes tanto. No es tanto ese. Es un poco ya la línea que sigue, ¿ok? Aquí todavía no. Aquí es muy tímido. Pero a partir de... Como un poco de frenesía, de esperanza, quizás. ¿Ok? Desde ahí. Sí, sí, era ese. Tiring. No, quiero decir el sonido. El sonido un poco más brillante. Sí. Es más curioso. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué estás haciendo ese disminuendo tan grande? Sí, sí, sí. Ahora. ¿Lo harían? Sí. 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 Si tú quieres hacer el disminuendo lo puedes hacer pero en las otras voces. Quiero escucharlo hasta el final. Y lo que hiciste ahí con esa línea más grande es muy buena. Porque si llegas aquí Sin haber preparado Esa cosa De ánima romántica Es un poco Pobre Es ese lugar Sí, llega a ser un poco pobre Y por qué no Lo puedes tomar de aquí Otra vez A ver cómo suena Eso es Sí, es esto Un poco más sonido Un poco más sonido Y no para Es aquí Una línea Es exactamente Lo que quiere esa música Porque tenías un poco más De algo en el sonido Sí, muy importante Y cuando llegas aquí No pares Después de No es Porque la energía La energía empieza con eso Y bueno Y sigue Y sigue volando ¿No? ¿Ok? Y aquí Me pareció En el ritmo Algo Un poco Si no Si no lo haces Un poquito Un poquito Si no lo marcas Un poquito No se entiende Normalmente Aquí se escucha El uno ¿No? Y entonces Es como si hubiera Unos compases Distintos Un poco más Un poco más De... Ese Siempre es muy fuerte Empieza ¿Por qué? Empieza ¿Por qué? Con el pedal Con el pedal en ese en esa habitación es un poco demasiado que tal no se escucha ah si yo lo puedo cantar entonces es solamente fuerte y necesito un sonido más cálido no es mi no es ese es un poco más de tu rin papá aquí donde está rin papá es esto es esto es más lírico es más lírico que métrico es lo de calor que le puede estar rin papá y 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